Bueno, hoy quiero compartirles este peseburito tan pequeñito y hermoso que encontré, bueno encontré, no, está acá en la amiguita de Manizales y es muy muy pequeñito, vean, yo pienso en el arte que tuvo la persona que lo hizo, vean, coloco mi dedo para que vean que pequeñito es, es bien, bien pequeñito, bien hermoso, yo me imagino que lo hicieron en arcilio o en porcelana y lo decoraron con brillantina, ahí les dejo esa idea, espero que les guste, que me cuenten si les gustan los pesebres o no, de todas formas ahí les dejo esa idea.